yo creo que mira lo hay en la camioneta que saco, que saco, llego el llego el llego el, llego, llego, llego . y Mami, ¿cuánto tiempo le estuvo en la parte? Míralo allí, miren allí el toro. Míralo allí donde van allí pesando, están siguiendo en esa camioneta. Ay, yo mirando también para atrás, ¿no es eso? Míralo allí arriba, míralo allí arriba. No, no puedo per interés. Ay, yo veo, sí abajo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video